Hola a todos, bienvenidos a otro video de Sumo en Español y en esta ocasión tenemos una entrevista, una entrevista con Sebastián Paonero, es un atleta argentino con más de quince años de experiencia en el Sumo y estará participando en el vigésimo octavo campeonato sudamericano de Sumo este fin de semana. Durante la entrevista nos va a compartir su experiencia, la preparación para el torneo, básicamente cómo empezó en el Sumo, cómo se enamoró del deporte y a todas las oportunidades que el deporte le ha abierto a través de estos quince años. Solo como un recordatorio, el vigésimo octavo campeonato sudamericano de Sumo y el dieciséis sábado campeonato sudamericano de Sumo femenino será el sábado primero de junio a partir de las diez de la mañana en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. La entrada es gratuita, si están en la zona cien por ciento les recomiendo que vayan. Tendrán la participación de categorías masculinas y femeninas, además de un torneo por equipos y participan peleadores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pues Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu experiencia, tu historia y todo lo que pues se viene para este, tu último sudamericano. Pues vamos a empezar con la primer pregunta, por supuesto, es cómo y cuándo empezaste con con el Sumo, cómo llegaste a esta arte marcial tan importante. Bueno, primero y principal, un placer poder estar acá compartiendo esto con vos, así que primero eso, gracias por por este espacio. ¿Cómo llego yo al Sumo? Bueno, yo en el, yo empiezo en el 2005, estaba trabajando en mi club, o sea, yo trabajaba de portero en el club y tuve un problema en la puerta y pasó por ahí un profesor de judo, Gonzalo Arce, y me dijo, vení a aprender judo para para defenderte. Yo hasta ese momento las artes marciales para mí era algo, o sea, lo veía como, como todas, como el karate, como algo ofensivo, y me dice, no, esto no, no, vos vení a aprender a defenderte. Y bueno, así arranqué judo en el 2005, y me bien arranqué con el judo, me dice, bueno, ahora tenés que hacer Sumo. Cuando me dijo Sumo, le dije, no, ni el loco, yo tenía la idea en la cabeza de que eran gordos en pañales, con lo poco que había visto en televisión, digo, está bien que yo sea grandote y gordo, pero no, en ese momento estaba pesando 120 kilos. Digo, no, 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 eso no, que no. Y el que sí, que sí, que mi maestro Soma es el que trajo el Sumo a la Argentina, y siempre después de judo nos enseñaba Sumo, y yo creo que vos tenés todas las posibilidades. Bueno, un día me dice, che, acompañamos en un entrenamiento a Capital, yo cargué mi judo, y fuimos, nunca pregunté, o sea, pensé que era de judo, y me encontré haciendo Sumo en Buenos Aires, en el centro quinawense argentino, nada, cuando vi lo que era el Sumo, me enamoré directamente ahí, me encantó, y bueno, quien estaba de profesor en ese momento, me dijo, che, ¿no querés venir a seguir entrenando? Ahora ya nos vamos para un mundial, pero si seguís entrenando el año que viene, podrías entrar en un sudamericano, tenés toda la potencia, o sea, falta ajustar algunas cosas, pero vas a andar muy bien. Y bueno, así fue como arranqué a viajar a Capital casi todos los fines de semana, porque yo vivo en La Plata, son unos cincuenta y pico de kilómetros a Capital, así que bueno, empecé a viajar todos los fines de semana para allá. Ok, ok, y ¿crees que ese primer acercamiento, o sea, si fue por el hecho de tu tamaño, ¿qué crees que haya visto justamente como tu sensei en ese momento para decir, Sebastián la puede armar en el Sumo sin problema? Sí, una cosa, mi contextura física, yo tengo piernas muy grandes, o sea, en ese momento estaba pesando 120 kilos, no parecía una persona de 120, o sea, yo me mantuve, toda mi vida hice actividad física, de chico, muy chico hice fútbol, después pasé al básquet, hice básquet hasta los 18 años, después empecé a hacer un poco de rugby, después hice softball, y bueno, cuando no estaba haciendo nada, vino, estaba haciendo un poco de natación, y vino esto del judo, o sea, nunca en mi vida dejé de hacer deporte porque mis padres me inculcaron el hacer el deporte como una forma de vida, entonces, que el deporte siempre era importante, aunque lo haga de forma amateur, pero que siempre tenía que estar en movimiento para una cuestión de salud. Cuando ya estabas haciendo Sumo, ¿continuaste haciendo judo? O sea, ¿eran las dos disciplinas mano con mano? Sí, 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 yo, como vivía en La Plata, durante la semana hacía judo, y los fines de semana viajaba a Capital a hacer Sumo, y son dos artes marciales que tienen muchas cosas que se relacionan y que te favorecen, o sea, a mí me favorecía el hecho de hacer Sumo por el tema del equilibrio, de las posturas, de aprender a manejar mi cuerpo, y me sirve todavía en el Sumo, el judo, en el tema de muchos lances, muchos lances caídas, a manejar también los desequilibrios, entonces era como que se complementaba uno con el otro. Perfecto, sí, justamente esa era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, si había como una ventaja clara de alguien que ya está haciendo judo o tal vez alguna otra, alguna otra arte marcial versus alguien que tal vez comience en el Sumo solamente haciendo Sumo, ¿no? Aunque terminen siendo, pues tal vez, como dices, van un tanto de la mano. Claro, es como que te da un pequeño plus, o sea, no es que te va a hacer ganar un campeonato, o sea, pero te va a dar una herramienta más en el momento de, por ahí, una disputa de una lucha donde se te dé la posibilidad, vos vas a poder ver por ahí un lance, que por ahí un luchador que nunca lo hizo, que viene nada más, de que conoce el Sumo y no conoce otra arte marcial, o sea, no lo va a poder ver, o sea, no lo va a tener y se va a dedicar solamente a empujar y no va a tener estas herramientas como por ahí un lance, como una alternativa. Claro, claro. Regresando ahora justamente a la historia del Sumo, tu primer sudamericano, si no me equivoco, es el del 2009, ¿no? Empezaste 2007 con el Sumo, 2009 tu primer sudamericano. Sí, en realidad, mi primer entrenamiento este que me llevaron fue finales del 2007, por eso en el 2007 arranqué, pero fue en diciembre. Arranqué a entrenar en febrero, marzo del 2008, para el primer sudamericano, o sea, no estaba, el primero que cuando yo estaba entrenando era en Brasil, a mí me faltaba, o sea, me faltaba porque no tenía la experiencia, estaba, entrenaba, hacía muy poco, y fue, no sé si en marzo, abril, o sea, yo tenía tres meses de entrenamiento. Entonces, para cuidarme, me dijeron, no, más vale, esperemos para el año que viene. Ahí empecé a hacer un par de torneos que se hicieron en el Jardín Japonés, se hicieron ahí en el COBA, y bueno, ahí empecé a ganar más confianza, empezar a ganar esos pequeños torneos, y bueno, eso desencadenó que en el 2009 se hizo en Buenos Aires el primer sudamericano, y ahí fue mi primera, mi primer debut. ¿Qué tal? ¿Cómo comparas ese debut a justamente hoy día, hasta 2024, años después, que estás de cara ya a otro sudamericano, que, bueno, será tu último? No, en este, si fuera, si fuera ese sudamericano en este momento sería una bolsa de nervios, no, 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 estaba muy nervioso, para mí, o sea, era algo totalmente nuevo, o sea, iba a enfrentar gente que no conocía hasta ese momento, solamente había luchado torneos internos con compañeros con los que entrenaba asiduamente, acá me iba a enfrentar con brasileros que pesaban muchísimo más que yo, paraguayos, uruguayos, o sea, era era algo imponente, y sobre todo que, bueno, que ellos vinieron antes, hicimos, me acuerdo, una exhibición en plena calle Florida, ahí al lado del obelisco, y había un brasileo que venía casi dos metros y pesaba doscientos kilos, que se llamaba Mario, yo lo venía y decía, guau, tengo que chocar con eso. No dimensionando el propio tamaño. Claro, o sea, y eso también habla de un poco de la falta por ahí de confianza que yo tenía en mí mismo en ese momento, porque no tenía experiencia. Hoy en día me pones un tipo de doscientos kilos y yo voy para adelante, no me genera miedo, al contrario, digo, cuídense de mí. Excelente, excelente. Y, bueno, justamente ese, en 2009, es tu primer churro americano y ya años después sigues practicando y culminas con, obteniendo tus terceros lugares en tu categoría de peso pesado en 2012 y en el último que participaste, 2019, ¿correcto? Exactamente, sí. En el 2012 salí tercero y en el último que participé antes de la pandemia, en el 2019, salí tercero, sí. ¿Llegaste a identificar algo que justamente te ayudó a obtener justamente esas medallas al final de esos torneos? Mirá, en el del 2019, yo fui sin presión, o sea, estaba volviendo también, o sea, venía de una lesión, y dije, bueno, voy a ver qué es lo que pasa. Estaba entrenando, pero yo creo que no era mi mejor momento. Yo creo que mi mejor momento fue en el 2015, yo me había preparado muchísimo para ese sudamericano, y justo antes, que fue en Paraguay, justo antes de viajar, la última, el último entrenamiento, me corté un ligamento, yo no sabía que tenía el ligamento cortado, me hicieron la prueba de cajón, me dijeron, no, es una distensión, y fui a hacer rehabilitación, me hicieron con el electrodo, me hicieron todo, y viajé con el ligamento cortado a luchar. Y nada, estaba luchando en el sudamericano, o sea, yo sabía que tenía algo en la rodilla, pero como me aguantaba toda la musculatura, dije, mientras no haga ningún esfuerzo cuidándola, iba bárbaro. Y cuando voy a luchar la semifinal, lo tengo, cuando estaba luchando con un venezolano, lo tengo en el borde del Tahuara, y digo, hago la fuerza y hago el espacio, y lo hago pasar para el otro lado, y lo tiro al piso con un lance, y cuando roto se me va la rodilla de lado, y caí al piso, se me salió la rodilla del lugar, ahí, el médico de Paraguay me dijo, tenés la rodilla rota, yo dije, no, 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 me la acomodaron, volví a luchar, volví a luchar otra vez por el tercer puesto con un brasilero, y nada, se me volvió a salir del lugar y no volví a luchar más. Pero ese torneo estaba luchando muy fuerte. Y bueno, después me tuve que operar, recuperar la rodilla, volver. Todo el proceso de realización necesaria en una rodilla. Exactamente. Oye, a ver, y justamente mencionábamos ahorita 2019 fue tu último torneo, y ahora 2024, 5 años después, regresas a un último sudamericano. ¿Qué fue lo que te motivó justamente para regresar al sumo? Porque según entiendo, pues no está, ahora no habías practicado, no habías entrenado tanto como antes, ¿correcto? No, sí, bueno, después de ese torneo del 2019, yo me lesiono nuevamente la rodilla que me había cortado el ligamento, y viene la pandemia, y dije, bueno, ya está, o sea, se terminó, o sea, otra vez recuperar todo el tema, encima con pandemia, yo me fui de peso, subí muchísimos kilos en pandemia, el hecho de estar encerrado, de dejar de hacer deporte, o sea, más allá que estaba en casa, pasé de 140 kilos a 157 en la pandemia. Cuando volví de la pandemia, los bajé enseguida, volví a mi peso normal, el 140, pero bueno, yo ya me había empezado a dedicar de vuelta al judo, o sea, rendí para primer dan, empecé a dar judo infantil en la Universidad Nacional de La Plata, me recibí de árbitro nacional de judo, entonces ya había escalado mi carrera para ahí. Y el año pasado, en un torneo de judo donde estaba de árbitro, me encuentro con Sebastián Videla, quien nos está entrenando ahora, o nos estaba entrenando hasta ahora, y le digo, che, tengo, ¿por qué no hacemos una reunión? Así hago el cierre del ciclo, devuelvo el mahuashi, hacemos el cierre, porque todavía tenía el mahuashi, hacemos una comilona, como se hace siempre, en forma de despedida, y termino. Y me dice, no, que no te podés retirar así, que hace muchos años que vos hacés, que no es la forma, ¿por qué no lo pensás? ¿por qué no volvés y luchás una vez más? El año que viene el sudamericano se hace acá en Buenos Aires. Y yo digo, no, me dice, no, pero físicamente estás bien, pero le digo, yo tengo 44 años ya. Le dice, no, pero estás bien, todavía podés. Y bueno, no sé, le digo, vamos a organizar algo. Y cuando llego a mi casa, le comento a mi esposa, le digo, che, me pasó esto, me dijo, ¿por qué? Y mi mujer me dice, ¿y por qué no? Yo me quedé así, dije, ¿cómo por qué no? Me dice, no, no, si vos lo hacés, yo te acompaño, yo te ayudo a entrenar de vuelta. Es más, yo te acompaño al gimnasio. Dije, bueno, está bien. Y ahí, el primero de enero me puse como meta el sudamericano, así que el 2 de enero ya estaba en el gimnasio para recuperar mi masa muscular, porque hacía ya unos cuantos años que no hacía, o sea, yo estaba haciendo judo, pero como profesor, ni siquiera luchando por el tema de la rodilla. Así que a fortalecer de vuelta la rodilla, a fortalecer todo el cuerpo y a recondicionar mi cuerpo nuevamente como para volver al sumo. Estuve un mes con gimnasio casi todos los días y después volví a entrenar para volver a estar de vuelta en Taming. Pues bienvenido de regreso. Es un gusto. Y justamente ahora ya pasamos, ya estamos en el siguiente tema de la preparación y justamente todo este proceso de adaptación que estás haciendo ahorita para prepararte para el torneo. ¿Tienes alguna expectativa? ¿Vas a ver hasta dónde llegas? ¿Vamos por el oro? ¿Qué estás esperando de este torneo? Mira, siempre que voy a luchar, yo voy con la manzarita ahí arriba, adelante. Yo quiero salir campeón. A ver lo que pasa. Yo voy buscando el ser campeón y cuando subo ahí salgo a buscar la lucha. Después yo vengo, o sea, yo tengo mi preparación, tengo toda mi experiencia. Después el resultado es una cuestión del destino. Es así. Yo pongo todo ahí. Todo de tu parte. ¿Eh? Todo de tu parte. Todo de mi parte. Después el destino dirá, ya te digo, cuando mejor preparado me sentía, no tuve resultados. Cuando dije, no creo que vaya ni siquiera a entrar, o sea, voy a ver cómo estoy. Salí tercero. Son cosas de la vida, ¿viste? Claro. Todos los que estamos ahí, estamos entrenando justamente para esto, para esos seis, siete segundos de lucha, diez segundos, un minuto, no dura más de eso, con la expectativa de salir primeros. Y cuando subimos ahí, no hay tutía. Sea quien sea que esté adelante, vamos por todo. Eso, perfecto. Y justo en la nota y antes de comenzar la grabación, pues mencionabas un poco de cambio en tu estilo, en la forma en la que has estado luchando. Un poquito, pues, justamente con dos lesiones de rodillas, pues tal vez no te puedes ir de frente cargando, ¿no? ¿Hay alguna preparación o algo que estás teniendo en cuenta en cómo estás entrenando ahorita, tomando esas precauciones? Eh, sí, cambió, o sea, bajé diez kilos. Siempre mi peso de lucha, salvo el primer sudamericano, fueron ciento cuarenta kilos. Ahora estoy pesando ciento treinta. Mi velocidad a los cuarenta y cuatro años no es la misma que a los veintiocho, veintinueve, treinta. Entonces, eh, necesitaré, necesité mejorar mi reacción. Eh, mi musculatura tampoco es la misma que tenía hace cinco años atrás, donde yo venía entrenando asiduamente. Ahora entrené seis meses, cinco meses en realidad. Eh, entonces, eh, tengo una musculatura importante, pero no llegué a mi, a mi plenitud. Entonces, eh, no tengo la misma fuerza de antes. Eh, lo estoy supliendo con velocidad y bueno, y la experiencia que te da por ahí manejar un poco más la lucha. Eh, igual, ya te digo, todo se ve ahí arriba. Por ahí, una lucha que decís, esta es una lucha rápida, se termina siendo una lucha lenta. Y bueno, y ahí es cuestión de la reacción que tengas en el momento. Ok, pues, esa sí será la, la, la mejor de las suertes para el siguiente torneo y estoy seguro que toda esta preparación, pues, sin duda será un, un gran último torneo para ti. Ahora, si ganas el oro, estarías de regreso para el siguiente. No, 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 no. Yo, yo, eh, yo, yo ya les declaré a, no solamente me lo declaré yo y se los declaré a los muchachos, eh, a mis compañeros, este es mi último torneo. Eh, salga primero, salga último. Eh, tengo cuarenta y cuatro años, cumplo cuarenta y cinco. Mi cuerpo no se recupera de la misma manera. Y yo creo que un año más sería no disfrutarlo, sino empezar a sufrirlo. Por una cuestión muy sencilla de que el cuerpo nos va pasando factura y a medida que va pasando los años, eh, la recuperación de un entrenamiento cada vez es más lenta. Y yo no, 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 no podría seguir ese ritmo. Entonces, eh, por eso está bueno también, eh, el hecho de poder declarar qué es lo que uno quiere, eh, así como, como declarar las metas de, y buscar esa meta, eh, también declarar, decir, bueno, este es el cierre de un ciclo, que es un gran ciclo donde yo disfruté un montón de cosas, viví un montón de cosas, y hice cosas que nunca me hubiese imaginado, eh, y lo tomo como algo feliz, y, y darle un cierre así, para mí como es como un broche de oro. Así no salga campeón, eh, y no, 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 no me, no, no haya logrado salir nunca campeón, para mí es como un broche de oro. Muchas gracias, Sebastián. Eh, ahora justo quería preguntarte, o sea, ya nos contaste que has seguido haciendo judo, no nada más ahora como maestro infantil, o sea, es una gran parte de tu vida, las artes marciales, y en que hubo algún momento en el que tal vez por amor al judo, por amor al sumo, eh, esta, este Sebastián, que en algún momento nunca había volteado a ver las artes marciales, ahora le dedica una gran parte de su vida, o sea, hubo algún momento que, 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 que vieras ahí, que pasó? Eh, yo creo que el descubrir las artes marciales, eh, como, como el judo y como el sumo, eh, a mí me cambiaron la vida, primero que me cambiaron lo que, mi concepto de arte marcial, o sea, ya te digo, yo pensaba que era lastimar a un otro, y el, el, el judo es un arte marcial defensiva, y el sumo no, no tiene golpes, es empuje, es como, como, como jugar, como cuando eras chico. Eh, después todo lo que es, eh, la, la, la cultura que, 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 te, 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 te atraviesa de, de las artes marciales, eh, creo que también ha hecho un cambio muy importante a mí, y, y bueno, eh, eh, creo que hoy en día no, no me imagino, eh, vivir sin estar haciendo artes marciales, sin estar ligado al, al judo o al sumo. Eh, en este proceso de, de estos años, o sea, yo te dije que arranqué en el 2005, en el 2005 me casé, eh, tuve dos niños, hoy tienen, tienen, Guadalupe tiene doce años, Santiago tienen diez, eh, ellos también forman parte del judo, o sea, son, en este momento son mis alumnos, así que, lo comparto en familia, mi mujer no hace judo y sumo porque nos acompaña, pero no le gusta, entonces, no, pero sí, siempre me ha acompañado en todos los torneos, eh, eh, alentándome, y, 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 y a, a los chicos también, así que, nada, es, es un gran apoyo para mí. Excelente, excelente. Eh, justamente ahorita comentabas, pues, del tiempo, ¿no? El tiempo que, eh, que has estado participando de, de, de forma activa en el judo, en el sumo también. Eh, has visto, o, bueno, ¿cuál ha sido el cambio más grande que has visto, en este caso, en el sumo, eh, en todo este tiempo? Eh, has notado recientemente, o tal vez hubo algún momento en el que hubo más interés por parte de la gente en, de la cultura en general, tal vez, y cómo estamos ahorita? Bien, eh, cuando yo arranqué en el sumo, eh, yo arranqué en el centro quinahuense argentino, era muy cerrado, o sea, hacían muy pocas personas, eh, la mayoría ligadas al judo, eh, la, la misma gente que manejaba en ese momento el sumo no, no, no permitía ir, no permitía ir a los medios por el hecho de que se lo trate al sumo, hay una, toda una cuestión cultural, eh, para ellos es su deporte nacional, es, eh, una cuestión de respeto, y bueno, el hecho de que acá, de este lado del continente, sangamos en, en, en mahuashi, y semidesnudos, eh, tiene un montón de connotaciones, eh, entonces, nada, bueno, yo fui uno de los primeros en, en ir a un programa de televisión en vivo, eh, a mostrar lo que era el sumo en la Argentina, después de ahí pasamos por un montón de programas, eh, también, eh, guiados por, 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 el, 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 del Jardín Japonés, eh, por Sebastián, eh, no, por, eh, ay, no me sale el nombre ahora, el secretario de prensa del Jardín Japonés, eh, hizo, nos contactó para que pudiéramos ir a un montón de programas, programas muy vistos acá en Argentina, eh, en su punto máximo, en, en un momento dado, entramos en la casa de Gran Hermano a hacer una exhibición, ok, acá lo veían millones de personas, nosotros entramos a hacer una exhibición con los cuatro finalistas de ese programa, eh, así que bueno, ha habido un cambio, yo creo que, eh, también la internet y el hecho de, 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 de ahora, eh, los medios de comunicación así han permitido que se conozca más sobre el sumo, hay, 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 ahora una persona que quiere buscar puede acceder a un montón de cosas, eh, videos, no solamente de sumo profesional, también del sumo amateur, entonces creo que eso ha hecho que crezca un poco más el sumo, eh, en este último tiempo, hemos aumentado la cantidad de luchadores en Argentina, tenemos más luchadores, eh, y creo que viene un crecimiento grande, porque hace un, un mes atrás, eh, vino Hiroshi Koi, a, a, a entrenarnos, o sea, va a estar entrenando a la selección argentina durante dos años, y ella fue campeona mundial junior, en el sumo femenino, fue subcampeona mundial en peso pesado, en, en la categoría adulto, o sea que, ya se sumó desde los cuatro años en Japón, y, yo creo que sería una gran luchadora, si no fuera mujer, estaría luchando al lado de, de, de los principales de, de, de Japón, Japón, pero bueno, la vida la hizo mujer, y lamentablemente, allá los profesionales, las mujeres no, no le dan la vida. Sí, 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 lo sabemos. No pasa lo mismo en el sumo amateur, que tenemos muy buenas luchadoras argentinas. Definitivamente, 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 y creo que es una, una de las partes que a mí, como, o sea, como fan, y también como próximo atleta, esperemos, este, en un futuro, justamente es de lo que más me llama la atención, ¿no? La posibilidad de, 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 de las divisiones de peso, y el tema de que pueden participar los dos, este, los dos textos me parece algo genial, y la verdad que ayuda muchísimo al deporte. Eh, por último, Sebastián, ya la, 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 la última pregunta que te tengo es justamente, con tanta experiencia que tienes, eh, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando en el sumo o que está interesado en practicarlo, no? Tal vez yo, con 35 años, o tal vez alguien más joven, eh, que, que está aprendiendo apenas, descubriendo el deporte, ¿qué consejos le darías? Eh, como consejo, como primer consejo, le diría que se anime, que lo pruebe, esto, yo creo que la persona que prueba hacer sumo, enseguida se da cuenta si le gusta o no, y si le gusta, después es entrenamiento, es como, como, como toda arte marcial japonesa, es por repetición, entonces, el tema es animarse, yo creo que es eso, animarse, sacarse los prejuicios de, 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 de lo que es, eh, la, la, sobre todo en este país, la cultura, o sea, lo que es, eh, la desnudez, o sea, que en realidad no estamos de nudos, o sea, estamos con un mahuashi, eh, sacarse esos prejuicios y animarse a, 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 a luchar y divertirse, y creo que después va decantando solo. 90, 90, 90% de las personas que hacen, que hacen sumo y van dos clases se quedan, se terminan quedando, se terminan quedando porque es un deporte muy honorable, donde hay, hay mucha fraternidad, eh, no solamente, o sea, a nivel nacional, eh, nosotros cuando vamos a los sudamericanos, eh, nos juntamos con los brasileros, y hay, hay mucha, mucha cordialidad, más allá de que después arriba del, del dojo, obviamente que vos le querés ganar, pero, fuera del dojo, seguimos siendo humanos, y hay mucha, mucha, mucho respeto, y mucha fraternidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Adocian, por, por tu tiempo, la mejor de las suertes en el siguiente torneo, y esperamos, pues, a platicar alguna, otra vez, en el futuro, presumiendo esa medalla de oro. Ojalá, ojalá se dé, y bueno, muchísimas gracias a vos por, por el, por el espacio, y bueno, espero de que te animes, te animes a empezar, eh, yo, yo arranqué de grande, el sumo lo descubrí a los 27 años, Tengo 44, o sea, que te quedan todavía unos cuantos años para, para disfrutar de, del sumo. Va, perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista con Sebastián, y solo para recordarles que el, eh, torneo sudamericano de sumo, será este primero de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Parque Olímpico de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina, con la entrada gratuita. No se lo pueden perder, y esperen más contenido acerca de este torneo muy pronto en el canal. Hasta luego.